¿Cómo cambiar el icono a un folder? Primero, seleccionan el icono que quieren para su folder. Del menú de File le piden información sobre este folder o archivo. Seleccionan de la parte superior el icono. Una vez que ya tiene el halo de color alrededor, le ponen Copiar. Hacen lo mismo con el folder al cual quieren pegarle el icono. Seleccionan el icono viejo y le ponen Pegar. De esta manera el icono cambia y ya tienen su folder modificado con su icono. Gracias.